Los empresarios privados dicen que la ley de extinción y dominio de bienes a favor del Estado no es mala, pero que el gobierno necesita socializarla. Yo creo que es una ley que sí va a favorecer. Los empresarios privados no creen que la ley de extinción y dominio de bienes sea por sí misma mala. Sin embargo, consideran que el gobierno debería iniciar un proceso de concertación con aquellos sectores que no están de acuerdo a fin de evitar las medidas de presión. Bueno, en todo caso, en el fondo es un proyecto interesante y hay que apoyarlo. Hay que mejorar algunos aspectos de forma que estarían dificultando o estarían entorpeciendo la manera de aclarar de dónde proviene el bien o qué se ha transportado o quién ha tomado el servicio. Pero yo creo que es cuestión de sentarse, dialogar y generar una especie de un cuarto intermedio como para que todos estén contentos y se sepa qué es lo que se va a hacer con esta ley de bienes de dominio. Daniel Sánchez criticó el paro del transporte de este martes. Es un paro sin ninguna trascendencia. Yo creo que la población está cansada de los transportistas, de los choferes que hacen lo que quieren.